Hola, hola chicos. En esta lección vamos a hacer algunos ejercicios con intervalos. Lo primero que vamos a hacer es completar esta tabla. En este caso, por ejemplo, en el primer ejercicio nos dan la notación por comprensión y debemos escribir la simbólica y la gráfica. Muy bien, vamos a escribir la simbólica. Miren que aquí tenemos menor o igual, significa que va a ir cerrado. Menos 5 aquí y va hasta 6 y también está cerrado. Y para la gráfica nos dibujamos nuestra recta numérica y tenemos menos 5 por aquí. Si queremos poner, ponemos el 0 por aquí y el 6 va a estar por aquí. Los circulitos, los puntitos deben estar cerrados. Y listo, vamos con la siguiente. Tenemos aquí la notación simbólica, menos infinito hasta 7. Para escribirlo aquí en la recta numérica, pues entonces colocamos esto por aquí. Miren que viene desde menos infinito. Entonces nuestro límite estaría por aquí, está cerrado. Entonces dibujamos nuestro puntito cerrado y la flechita iría para acá porque estamos en menos infinito. Y vamos a hacerlo por comprensión. Tenemos un número x tal que x pertenece a los números reales que x va a ser menor o igual. Ponemos igual porque el 7 está cerrado. Y en este intervalo entran números que sean menores o iguales que 7 y cerramos las llaves. Y en el tercero pues nos dieron la notación gráfica. Miren que en este caso tenemos uno abierto y uno cerrado. Significa entonces que este extremo va a ir abierto, menos 8, y va hasta 2pi y este está cerrado. Ahora por comprensión, entonces tenemos x tal que x pertenece a los números reales. Menos 8 está abierto, entonces no le ponemos el igual. La x va aquí en medio. Tenemos aquí que va a ser menor o igual porque aquí está cerrado. Ponemos 2pi y cerramos las llaves. En estos ejercicios tenemos que determinar a unión b y también a intersección b. En estos ejercicios podemos utilizar la notación gráfica para ayudarnos un poquitito. Dibujemos los intervalos. Tenemos por ejemplo este que tiene negativos, voy a empezar con s. Menos 3 por aquí y vamos a ir hasta 5. Vamos a poner el 0 por aquí y digamos que por aquí está el 5. Por ahí está el 5. Y tenemos abierto y el 5 cerrado. Ahora vamos a dibujar el intervalo a. Va desde 2 y va a ir hasta 8. En el 2 está cerrado y en el 8 está abierto. Creo que con esto lo podemos ver un poquitito más fácil. Miren que esta parte de aquí es lo que ellos, esta partecita de aquí es la que ellos tendrían en común. Vamos primero con la unión. A unión b. Entonces si unimos los dos intervalos, miren que empezaría aquí y terminaría hasta 8. ¿Lo ven? Los juntamos a los dos. Y entonces sería menos 3 y está abierto. Y vamos hasta 8 que también está abierto. Vamos con la intersección. A intersección b. Recordemos que la intersección b es lo que ellos tienen en común, en donde chocan. Miren que lo pintamos en rojo, sería desde el 2 hasta el 5. El 2, miren que está cerrado. Entonces sería 2, y va hasta el 5 que también está cerrado. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dibujar nuestros intervalos primero. En este caso tenemos que viene desde menos infinito. Viene desde menos infinito y llega hasta 4. 4 vean que está cerrado y viene desde el menos infinito. Vamos a dibujar nuestro otro intervalo. El otro intervalo viene desde menos 3. Menos 3 está abierto y va a ir hasta más infinito. A unión b serían, miren que viene desde menos infinito hasta más infinito. En este caso utilizamos toda la recta numérica. Entonces, bueno, podríamos poner desde menos infinito hasta más infinito. Pero hay otra manera más sencilla de escribir esto y es escribir que contiene a todos los números reales, porque va desde menos infinito hasta más infinito. Muy bien, todos los números reales están incluidos en este ejercicio. Y ahora tenemos a intersección b. ¿Dónde es que chocan? En este caso lo que ellos tienen en común sería todo esto. Desde menos 3, desde menos 3 abierto y vamos a ir hasta 4. Y miren que el 4 está cerrado. Y vamos a hacer este último ejercicio. En este caso tenemos raíz de 2 y 4. Vamos a dibujar nuestra recta numérica. En este caso raíz de 2 estaría por aquí. Vamos a poner 4 por aquí. Y miren que está abierto y el 4 también está abierto. Vamos a dibujar nuestro otro intervalo. Todo este otro intervalo, miren que empieza en 6 y va hasta 8. 6 y 8 ambos están cerrados. A unión B. Es lo primero que vamos a hacer. En este caso no podemos poner que va desde raíz de 2 hasta 8, porque hay un espacio en medio. ¿Cómo lo hacemos entonces? Vamos a ver cómo. Lo único que vamos a hacer es escribir. Entonces este intervalo, que es el mismo, ¿verdad? Raíz de 2 y aquí 4 abierto. Y vamos a poner unión y agregamos el otro intervalo. ¿Sí? Porque recuerden, en este caso no podemos ponerlo de aquí hasta acá, porque ahí hay un espacio en medio que no se utiliza. Y ahora la intersección. A intersección B. ¿Chocan en algún lado? No, no chocan. No tienen nada en común. Entonces sencillo, escribimos que es conjunto vacío la intersección entre A y B. Espero que estos ejercicios les hayan ayudado a comprender mejor el tema de los intervalos. Y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!